Y anda a buscar... Miren, vengan. ¿Se acuerdan? Estas son espinacas crudas. Ahora están medias. Vamos a hacer la mezcla de espinacas. ¿Se acuerdan la mezcla de qué? ¿De crepes? De crepes, de espinacas. Directamente, no están cocidas ni nada, son espinacas crudas totalmente. Hacés un puré. Si vos sabés que nada más vas a hacer los crepes de espinacas, directamente, ¿qué hacés? Cuando haces la mezcla, la leche con la espinaca y después se la agregás. Yo porque hice la mezcla primero para nuestros crepes de pera con caramelo y ahora decido hacerla otra vez. Pongo espinacas. Podés hacerlo en una licuadora. Acá no hay problema, no hay riesgos de que se corte algo ni nada. La espinaca es muy... Cada vez se siguen utilizando mucho en la cocina de todo el mundo. Donde vas, espinacas. En ensaladas crudas, salteaditas, así que cuando cocines una suprema de pozo, unas hojas de espinaca apenas salteadas o crudas abajo y directamente las hervís, las utilizás. Estas espinacas, así es la masa, entonces, mirá. Muy simple. ¿Ves? Buena pinta. Mezclan bien. Y estos serían los crepes. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Che, entiendo que muchos lugares o mucha gente cuando a vos te venden las masas de crepes son de todos los colores. Hay amarillas, rojas y demás. Lo bueno es que tenga el vegetal, ¿entendés? De hecho, lo bueno es que tiene espinaca y el alimento que te da la espinaca, el colores. Claro, se hacen con colorantes que no tienen nada de malo, son naturales, pero no son del vegetal. Es clorofila, o el verde tal, las rojas no son remolachas. Todo esto lo podés hacer con remolacha a los rojos, con zanahoria a los naranjas, sin ningún problema y quedan buenísimos. Hagamos una cosa, me voy a quedar cocinando una tapita de crepes, siempre un poquitito de manteca, tapita de crepes y a la vuelta entonces voy a tener un par de tapas como panqueques son, sí, le digo crepes panqueques. Vamos a tener la tapa para poder rellenarlos, hacer los crepes, hacer la salsa, hay un montón de cosas más. Muy bien, muy bien, chicos. Se viene la cocina, se viene, estos están buenísimos, ¿viste qué lindo color les queda? La idea es que cuando están ahí los das vuelta, sí, parece el pistacho y es uno de los helados, a mí me encanta, cuando voy a una heladería y hay pistacho, me encanta. El otro día fui a una en Bellavista y había pistacho. ¿La semana pasada fuiste? La semana pasada. Yo fui anoche. ¿La conté ya? No. No, no, no. Yo día de anoche fui a una heladería. Buen día, bueno. ¡Oh, la canina de mi amor! Con el horror de pistacho. Anoche fui a una heladería con un metro. ¿Y? Me di todos los gustos. ¡Ah! Qué bonito. Mucho más que ese muñeco maldito. Ese muñeco está entre mí. Ese muñeco es entre mí. Ese muñeco es entre mí. No, aparte, usted le dice que se cuida y no le hace caso. Está poseído. Pero bueno. Está como poseído. ¿Y a qué...? Bueno, ¿por qué las hormigas se pintan los labios en una obra en construcción? ¿Qué? ¿Por qué me voy a traer el hormigón armado? ¡Ah! ¡Ah! Vamos, ¿ves? ¿Están? No, pero... Aliviar lo que hizo el muñeco, ¿no? Sí. Después de cinco años mi novio me habló de matrimonio. ¡Ah! Bien. Así que ¿qué te dijo? El casado tiene cuatro pibes. ¡Ah! Ese jefe... ¿Qué pasó? ¿Casado o cuatro chicos? ¿Cuántos chicos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo tengo dos. Octavo y Julio. O ese gallo dice tengo tres varones. Dice el primero José, que es arquitecto. Muy bien. El segundo Roberto, que es odontólogo. El tercero domingo, que es feriado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué muy bueno! Dice el jefe, en este aserradero, hace mucho que no hay un accidente. El tipo dice cinco años. ¡No! 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 Es bueno. ¿Qué le quedó? ¡No es bueno! Muy bien. Pero, ¿qué quiere uno más o uno más? Es... Bueno, ¿qué? ¿Usted no tiene ganas? Dice... ¡No! 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 Dice, querida, esta noche voy a hacer el amor afónico. ¿Dice eso como es? Sin voz. ¡Ah! 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 Omega 3 y el que menos grasa satura las tiene. Así que es muy sano. ¡Cómo ya no! Está buenísimo. Acordate que la manija puede estar al rojo vivo si te la pone el chino sobre el fuego así. ¡Ah! 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 No hay ningún problema. Gonzalo. Vamos a hacer la salsa... ¡Qué mariposo! Vamos a hacer la salsa así. Cebolla. Salsa de zapallo para acompañar los panqueques rellenos. Cubos de calabazo zapallo. Acordate, esto es tan simple como compras... Quiero ocho. Yo siempre que voy compro zapallo lo pruebo. Calabaza le decís... ¡Crudo! ¿Y cómo es este? ¿Y cómo es este? ¿Nunca probó? ¡Curudo! ¡Ah! ¡Curudo! 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 No hace mal. Esto es para tu cocina, te lo digo. ¡Curudo! El color no quiere... Cada uno quiere... Sí, sí, pero no probaba. El color, pasale... ¿Pero qué es crudo? El color está crudo, pero el color no quiere decir que va a ser dulce. Entonces ahí viene el problema. Compra una calabaza, un zapallo, pero no tiene sabor a nada. ¡Qué rico! No tiene sabor a nada cuando lo compras, después tus platos no pueden tener buen sabor. Claro. Entonces está bueno decir, a ver, a un huequito, probá. Es como zanahoria. Está dulce y demás, ok, va a salir bien la receta. ¿Ok? Está rico. Cebolla. Está bueno. Tiene un aire al melón. Así crudo. Sí. ¿Puede ser? Mucho más duro, no tanto eso, pero sí. Es verdad. Entonces ahí me gustó el sabor, la compro. Entonces, cubitos de... Para la salsa. Lo mismo sería hacer un puré. Cubitos de... De calabaza o zapallo, más un poquito de cebolla. A mí me encanta el ajo, así que le pongo ajo picado. Esto, toquecito de un condimento distinto. ¿Y cuál es? Es un toquecito de comino, algo que usan mucho en Argentina. A mucha gente no le gusta, ¿por qué? Porque utiliza mucha cantidad, hay que poner un toquecito. Nada más, ves ahí un gustito, retrogusto, algo que te queda, que decís que no sabes bien ni qué tiene. Pero es un toquecito. Cebolla, ajo, calabaza, sal, un poquito de curry y este es un tip que te doy. Si no te convencía mucho a tu calabaza y demás, le pones una cucharadita de azúcar. Realza el sabor. En este caso, más que la salsa. Muy bien. ¿Ok? Listo. Que se cocine cuando casi esté listo, que esté bien blandito, casi puré, tengo la opción de procesar y hacer un puré o hacer una salsa. Ahora lo decidimos, vamos a hacer una salsa. Dale. Número dos, vamos a tener, sirvo plemes si es chino, sabe bien, le patín, le chine, aceite, cebolla más morrón. Voy a hacer el relleno para nuestros crepes, fíjate que es simple pero es muy rico. Una vez que está, le voy a agregar choclo. Si no tenés fresco, en esta época todavía hay buenos choclos, si no tenés fresco, bueno, el congelado está buenísimo. ¿El de lata? El de lata también lo podés utilizar, para mí es fresco, congelado y después lata. Pero cada uno tiene su gusto, las posibilidades. Yo no puedo comer. ¿Por qué? Yo puedo comer choclos, soy alérgico. ¿Por qué? Cuando como choclos se me llena la boca de grano. Ay, quiero un chastar rico. Que a alguien le van a terminar pegando. Todo suma, todo suma. Sí, me encanta, me encanta. Aparte, a usted le encanta a mi mamá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama a su mamá? Lidia. ¿Cómo? Lidia. ¿Lidia? Lidia. Dice que usted también se tiene que operar la nariz, me dijo. Acuérdese que se dedica a eso. Y al médico le dije, me quiero operar la nariz, sí, pero que ahí paga la dinamita. ¡Ah! Bueno. Muy bien. Che, también un saludo a la gente, estuve con ellos, hablando, me encontré con un paraguayo. Paraguay nos ven siempre, así que un beso. ¿Eso es paraguayo? Sí, estuve, estuve en Paraguay. ¿Eso es paraguayo? Soy paraguayo. Y acá también, te agarran los paraguayos y demás, así que les mando un beso a todos los paraguayos, allá en Paraguay y acá en Argentina. Dice mentelo. Bueno, Paz, dice... Señor, soy paraguayo y quiero casarme con su hija para volteármela. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Paraguay? Yo no le dije. Bueno. Vamos. Vamos a ver el relleno de nuestros crepes. Bien salteaditos. Cebolla, morrón, chocos. Esto es... ¿Qué es? ¿Es queso? ¿Qué es eso? Sí, es queso. Esto es ricota. Ah, no es queso. Bueno, es queso. La ricota es queso. Ricota, se hace primero un queso, con lo que queda se hace la ricota. Bien. ¿Es ricotero? Sí. Muy bien, por lo que pasa. Ricota, los vegetales, quesito mozzarella, ¿les parece ponerle? Sí. ¿Y qué dice? Ahí. Ahí está, bailá. Dígame, no. Ahí está la ricota. Ahí. Miren. Queso de rallar y le vamos a agregar, incorporar un huevito. Sal. Algo importante, si vas a probar la mezcla, una de las cosas que pueden hacer es condimentar los vegetales, bien. ¿Yo vieron que le puse acá un huevo crudo? Sí. Ahora es más difícil probar este relleno por el huevo crudo, pero si no, probás todo antes de controlar el huevo crudo y pongo. ¿Por la citroneta? Por la salmonella, por la salmonella y demás. ¿Sí? Ustedes saben que normalmente en los restaurantes, en muchos lugares, cuando vos, vieron que hay gente que le gusta la carne muy cruda. Sí. Y demás, en el menú dice, o pescados y demás, te dice, todo, lo podés consumir, pero bajo tu responsabilidad. Ah, mirá. Porque te podés enfermar. Generalmente te lo ponen con todos los productos cárnicos. Bueno, chicos, este es nuestro relleno. Por ejemplo, yo acá quiero que quede rico, le puse el huevo, no me avivé, bajo mi responsabilidad, ¿qué voy a hacer? Probable. 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 A ver. Si te va a pasar algo que sea en vivo, Ariel. Garpa más. En instantes, en Tele 9. ¿Cómo acaba? Se desmaya, Ariel. Y además, el último. Gonzalo. Y lo matraqueamos. LA LENGUA SE SE HA HABUNADO. LO VEO COMO CONTENTO. ES UN CHISTE. SON DOS MENTIROS. DE VERDAD. ES LA TEORÍA QUE TENGO DEL HUMORISMO. ESO ES LO MISMO. Y CEGOLLITAS DE VERDEOS CRUDAS. QUÉ RICO. ME ESTOY TOMIENDO TODO. HAGAMOS ASÍ. MIRA, LAS TAPITAS. HAY MUCHAS FORMAS PARA CERRARLOS Y DEMÁS. YO VOY A HACER UNA QUE DA BUEN RESULTADO. QUE NO SE SALE EL RECENO. ES ASÍ. VAN A PONER UNA BUENA CANTIDAD DE RECENO. VOY A BUSCAR. HACER UN RECTA. UN CUADRADO. LO CIERRO AHÍ. TENEMOS AL PAGO EN LA TESA. UN PAÑELO. UN PAÑELO. UN PAÑELO. ESTÁ EN AMOCADO ME DIJERON. ¿SE VE? EXCELENTE. HACEMOS 8 MÁS. ESTO ERA CIERRO. PONEMOS LA MEZCLA. UNA CUTHARADA. UNA CUTHARADA. DEPENDE. ESTOS SON TAPITAS QUE TIENEN 18 CENTÍMETROS. TE DIGO PARA QUÉ. ES EL PAÑELO DEL INCREÍBLE HAC. A LOS CHICOS. PARA CONVENCER A LOS CHICOS. BUENO, ES QUE SE PUEDEN HACER DE TODOS. MIREN, CIERRO UN LADO. CIERRO COMO UN SOBRE. UN PAÑELO, UN SOBRE. CIERRO AHÍ. TAMBIÉN HAY MUCHAS FORMAS DE CIERRA. QUIEREN QUE LES MUESTRE. ESTE ES EL QUE DA MEJOR RESULTADO. PORQUE ESTO VA PARA ABAJO. A LA COCCIÓN SE SELLAN Y QUEDAN PERFECTOS. OTRA FORMA. BOLSITAS ROBIN HOOL. ¿LAS CONOCEN? ES BUENA ESA. VOS LE DECIS A LOS CHICOS. VAS A COMER LA BOLSITA DE ROBIN HOOL. UNA PONTAÑITA. UN CONITO. LA CONCAU. ME GUSTO ESA. ME ENCANTA. LO ÚNICO. NO, LO ÚNICO. VIERON UN... NO TENGO ACÁ SIBULETTE O CEBOLLA DE VERDE. O LA BATECITA VERDE. SE ATA Y QUEDA LA BOLSITA TIPO RODY HOOL. SÍ. ACÁ QUEDA IGUAL. LO PONÉS ASÍ. GRACIAS CHINO SOS UN AMIGO. LISTO. NÚMERO 2. ESTE ES EL FÁCIL TRIÁNGULO. EL TRIÁNGULO. ESTE A MÍ LES DIGO. PARA ARMAR ESTE PAÑELO, PAÑELITOS, COMO LES DICEN, LOS TIENEN QUE PRIMERO DISTRIBUIR AL RELLENO. SI NO QUEDA NADA MÁS EN UNA DE LAS CAVIDADES. DOBLAS A LA MITAD. TIPO ENPANADA. Y SI LE PONGO MUCHO SE ROMPE. ASÍ QUE. OH. Y QUEDA TIPO. ¿VÉ? TRIANGULO. PARA MÍ LOS MEJORES SON ESTOS. ESTOS NO FALLAN PARA SERVIR, PARA CALENTAR Y DEMÁS. YO VOY A HACER ASÍ HOY PARA ESTA RECETA. EL ZORRO CON EL NESE. ENTONCES. PONGO AHÍ. LOS SOBRECITOS. LOS SOBRECITOS. ACÓRDATE QUE ESTOS HILOS PODÉS TENER LISTOS PREVIAMENTE. SIN PROBLEMA. ¿CÓMO ESTÁ LALI CHICOS? ¿CÓMO ESTÁ LALI? LALI EXPOSITO. ¿ES DE ELLA LA LETRA? ¿ES DE ELLA? ¿ES A MUCHO? LALI EXPOSITO. LALI QUÉ PASÓ DE MONCA CHICOS. SÍ. EN LA NOVELA. EN LA NOVELA. EN LA NOVELA GARDINETE. A VER. DE MONCA. CHORRITO DE CREMA. SI NO PODÉS COMER CREMA DIRECTAMENTE LES PONÉS UN CHORRITO DE ACEITE POR ARRIBA Y ABAJO AL HORNO Y PUNTO. POR ELLA. YO LES POMO PUNTO DE QESO. MUCHO RINCO. ¿QUE VALE? ¿CÓMO VA? AQUÉ TENER UN MONTÓN QUE NO HAYA PURITA. AQUÉ. MANEANA VIENE PURITA. PORÉ, TOMAMOS SÁ. PORÉ. 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 Salsa para calentar y nada. Número dos, la salsa la hago aparte. ¿Se acuerdan que tenía cebolla, calabaza, un poquito de ajo, un poquito de comino, sal, pimienta? Yo le voy a poner chorrito de caldo, caldo de verduras, de vegetales, el caldo que pueda. Ahí. Si no tenés caldo se puede poner leche y queda riquísima la salsa también. ¿Sí? Y si querés, ahora último momento, un poquitito de crema de leche. ¿Sí? Listo. Bueno, yo acá lo que vamos a hacer es, primero un sarténazo. Te muestro cómo hacemos para que la salsa quede fina y demás y cómo queda el plato presentado. ¿De acuerdo? ¡A ver! ¡Tran, y trá, y trá. Miren acá. Vení, Gonzalito. ¿Cómo te va? Siempre amor, ¿eh? ¿Cómo se llama? 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 Y lo matraqueamos. Calabaza, calabaza, cebolla, ajo, un poquito de caldo, crema, licua, 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 licua. Me voy al horno. Cuidado, voy por acá. Acá le das la textura que quieras a tu salsa, ¿eh? ¿Cómo, Gonzalo? Mi abuelo, mi abuelo, mi dedo, trocalá, calabaza, lecciones de corneta, estoy fuera del horno. ¡Qué rico! Tocártela, melón, cuárdame 43 pañuelitos de ricota. Esto. Mira, lo que quiero es mostrarte una cosa. Esta es la salsita, fíjate. Fíjate, Martín, fíjate. Acá, acá tiene la tablita. Ah, lo corta por la mitad. Sí, porque quiero que vos te fuiste a tener. ¿Se ve? Sí. Por el quesito, ¿eh? Vale. Estos son muy ricos, les gustan a los chicos, les gustan a toda la casa, son sanitos. Esto lo voy a ir a los patelitos. Vamos a comer hasta que gane un Oscar por Celito Junior. ¡Dale! Esta es la salsita, ¿eh? Y esto lo visto. ¡Alguien es Rubínez Palacio! A todos por la buena onda de siempre. Gracias por estar. Gracias en tu casa por mirarnos y a todos los que hacen este programa, ¿eh?